¿Qué es lo que se ha hecho en el gabinete? Mire, yo creo que en el último tramo el presidente ha sido especialmente preocupado por incorporar mujeres al gabinete. El problema también es que en algunos ámbitos no tenemos cuadros femeninos como para ofertar un liderazgo en el gabinete. Advierta usted que no se trata de poner mujeres por el hecho de serlo, sino tener mujeres con habilidades y destrezas como para ejercer los cargos. Por ejemplo, una decisión que a mi juicio habla bien del presidente de la república es haber puesto a Susana Baca en cultura, teniendo como tenía la tremenda competencia de Cinesio López, exdirector de la Biblioteca Nacional, director del programa de ciencia política de la Universidad Católica. Ahí hay una opción, ¿no es cierto?, por poner a una cantautora de gran legitimidad internacional nuestra en esa cartera. De otro lado, la cartera de Mujer y Desarrollo Social, que va a tratar temas centrales de inclusión social, ha sido asignada desde el principio a Ida García Naranjo. Y en el tercer caso, entiendo que la cartera de educación, en la que también le señalo que en esa cartera había competencias fuertes, como la del exministro Nicolás Lynch Gamero, demuestra una opción del presidente por... no importa, ¿no? Dejo gentes especialmente trascendentes que puedan dirigir esa cartera, pero apuesto a mujeres de calidad, como lo es la ministra de Educación que ha dirigido por años el Acuerdo Nacional por la Educación. Entonces, yo creo que también es un escenario que podemos resumir en caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Han habido propuestas para ministerios como el del interior, transporte, y sin embargo también son decisiones políticas que seguirán afirmando en el camino. Yo creo que el nuevo derrotero que se nos abre es el derrotero de acá tres años los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y ahí necesitaremos garantizar un protagonismo femenino con calidad política, programática, y a la vez con habilidades y destrezas de gobernabilidad, como por ejemplo, dominar el procedimiento administrativo general, conocer los procedimientos de control, saber muy bien cómo funciona el sistema de justicia, el sistema fiscal, el sistema policial en el país, conocer las herramientas teóricas del pensamiento político contemporáneo. Yo creo que esos escenarios de capacitación, cuando los avancemos con un grupo sostenido de mujeres, estoy hablando de una generación de mujeres, estoy hablando de capacitar por lo menos mil líderes femeninas en un proyecto de mediano plazo, creo que tendremos mayores oportunidades de tener representación política en los órganos de decisión de distintos niveles gubernamentales. Gracias. 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 Gracias.